Música No es un misterio que nuestra ciudad vive hoy momentos trascendentales. Momentos claves para definirse como la metrópolis que será en adelante. ¿Vamos a hacer una megaciudad sucia, peligrosa, trancada, inviable? ¿O vamos a convertirnos en la capital de la limpieza, el verde y la cultura ciudadana? Bueno, eso depende de cómo hagamos las cosas cada día. Por ahora, veamos cómo le fue a Norma con su causa ciudadana. Música Causa número 6. Norma y los camiones. Norma trajo a dos semanas el problemón que provocan los gigantescos camiones de carga que se han apoderado de las calles de su barrio, mandando al tacho la tranquilidad y seguridad de la que antes gozaban los vecinos del 7 de marzo. El problema se explica por la presencia en las cercanías de un surtidor, agencias de transporte, una balanza de alto tonelaje y un garaje para camiones. Esto en principio no debería significar problemas si los camioneros efectivamente hicieran uso del garaje y respetaran las normas de parqueo y a los demás. Pero como ese no es el caso y los choferes prefieren ahorrarse los 10 pesos al día que cuesta el garaje, las callecitas del barrio, recién pavimentadas, están hoy convertidas en patio de maniobra, carga, descarga, mantenimiento y hasta en baño público. Norma y sus vecinos se han quedado sin aceras, sin espacio para circular en sus vehículos y en ocasiones hasta sin luz, porque claro, semejantes monstruos hacen bolsa todo a su paso. Esto es debido a que los que vienen no entran al garaje, no tienen que entrar. Y entonces simplemente estacionan en la calle y ahí hacen el descargo de su mercadería y lo dejan todo sucio. Hacen su necesidad fisiológica en la calle, en ese sector. Entonces eso es negativo para nuestro barrio. La estrategia. Primer paso. Norma recolecta firmas de los indignados vecinos en una carta para la Dirección de Tráfico y Transporte, poniéndolos al tanto del problema y pidiendo la intervención municipal. Y nadie quedó indiferente. Todos en el barrio están hartos del ruido, el desorden, la mugre y la inseguridad para ellos y sus hijos. En la Dirección de Tráfico y Transporte, donde por alguna razón ya no nos dejan entrar con cámaras, atendieron a Norma y se comprometieron a actuar. Tuvimos una conversación con el jefe de transporte del arquitecto Durán. Se comprometió a hacer una infección el día de mañana en el barrio. Pero como esto es Santa Cruz y los plazos no se toman todavía muy en serio, pasó un día, y pasaron dos, y en la alcaldía se hicieron los locos, que la cartita no la leyeron y otros pretextos. Norma pidió ayuda al presidente de la Junta Vecinal, don Lucio Ferrufino, quien se comprometió a insistir a través de la subalcaldía y acompañar a Norma en lo que queda del trabajo. Incluso los micreros de la Línea 19, al enterarse de que estábamos llevando esta causa ciudadana, nos hicieron llegar una carta de apoyo explicando el perjuicio que representa también para ellos la presencia exagerada de camiones trancando las calles. Finalmente, insistiendo, Norma logró hablar con el arquitecto Durán, de Tráfico y Transporte, que comprometió, ahora sí que sí, que el operativo de control se iba a llevar a cabo. Y cumplieron. A la hora acordada, el personal de Tráfico y Transporte, comandado por el mismísimo arquitecto Durán, se hizo presente y comenzó a actuar. Y claro, se armó un despelote. Como es tan raro que la autoridad se haga presente y ponga orden, cuando lo hace, el trauma es mayúscula. Algunas papeletas, algunas grampitas por aquí y por allá, fueron detonantes incluso para la violencia. ¿Qué no vamos a mostrar? Porque de eso ya tenemos suficiente en los noticieros. El resultado fue claro. Aunque jugando un poco al gato y al ratón, los camiones se movieron. Algunos se metieron al garaje y dejaron las calles despejadas. Por ahora. Prácticamente un operativo de advertencia a lo que va a venir posteriormente ya, que va a ser mucho más drástico que ahora. Nosotros creemos que el problema radica en la balanza que hay en el cuarto anillo. Es una balanza que ya está totalmente desfasada en su ubicación. No debería estar ya en ese lugar. Debería buscar un lugar bastante más alejado, que no signifique un peligro ni una obstrucción permanente para los habitantes de la vecindad. Pero es el vecino el que nos tiene que dar la alerta cada vez que la situación se ponga insostenible. Y nosotros procedemos a la limpieza correspondiente hasta tanto se solucione el problema de fondo, que es la balanza existente en el cuarto anillo. El operativo que han hecho es un poquito, para mí un poquito mal. Si nos iba a decir, metan sus camiones al garaje, nosotros entendemos. En fin, tal y como lo predijo Durán, algunas horas después, el despelote se volvió a instalar en el lugar. Así que al día siguiente, Norma, acompañada del presidente del barrio, volvió a visitar tráfico y transporte para agradecer el operativo, llevar nuevas cartas de apoyo a la causa de los micreros y la junta vecinal, y claro, para pedir que la cosa no quede ahí, que no los abandonen. Y consiguieron el compromiso de esta oficina de repetir el operativo al día siguiente, pero esta vez con la participación de la policía de tránsito, para que se note que el asunto es en serio. Lamentablemente, al día siguiente, no aparecieron. Y al llamarlos, explicaron que era porque no habían conseguido coordinar con la policía. Que... mañana. Pero ocurrió lo mismo al otro día. Ayer hemos estado como nos ve hoy acá. No nos han cumplido con lo que nos prometieron. Yo no sé qué es lo que pasa. Este operativo tenemos que hacerlo con fuerza. La tercera es la vencida. Y conseguimos que los tipos de la película aparezcan de nuevo a poner orden. Bueno, es un decirlo. Porque lo que se produjo de nuevo fue caos y más violencia. No nos vamos a explayar. Lo que falta acá es que sinceramente ellos vengan con refuerzo acá, con los policías. Eso es lo que queremos. Bueno, los vecinos y los municipios coinciden en que sin los pacos, esto no va a prosperar. Y ya que tanto Norma como Durán han intentado que aparezcan, toca invitarlos con un poquito más de entusiasmo. Así que metimos en el baile a una institución clave en la vida democrática de una sociedad. El Defensor del Pueblo. Que tiene como misión velar por los derechos de la gente cuando están siendo vulnerados o descuidados por alguna repartición del Estado. El Defensor recibió a Norma y se comprometió a conseguir que la policía se ponga las pilas. Nosotros vamos a hablar inmediatamente con el Coronel de Tránsito para hacer un operativo. Porque lo que importa es el vecino, ¿verdad? El vecino tiene derecho y el vecino obviamente se debe dar respuesta para que el vecino se sienta obviamente que sus derechos están siendo subsanados. Y agárrense. Apenas 20 minutos después recibimos una llamada de tránsito convocando a Norma a una reunión al día siguiente. ¡Qué eficiencia el Defensor! Norma y Lucio partieron entusiastas. Visitaron el organismo operativo de tránsito y fueron recibidos por el subdirector de la institución, el Coronel Aguilar. Escuchó atento el problema y en una demostración emocionante de que se tomaba en serio el asunto, pidió que lo lleven al lugar para constatar las infracciones y diseñar el operativo. De no creer. ¿Será verdad? Hemos ido a verificar en el sitio el parqueo de los camiones que está perjudicando a toda la vecindad en ese lugar. Con esta información, el organismo operativo de tránsito va a elaborar una orden de operaciones para ejecutar el día de mañana. Y sí señor, al día siguiente apareció una comparsa completita de pacos superhéroes que pusieron en vereda, o más bien sacaron de la vereda a todos los abusivos. Además, se notó a leguas lo que ya comentaban los vecinos y la misma gente de la alcaldía. A los pacos sí se los respetan. Así que esta vez no hubo gatos, ni ratones, ni violencia. La autoridad se impuso y las calles quedaron como siempre debieron estar. Aplauso y chochera total. Realmente hemos visto en este lugar que el parqueo de un lugar no autorizado de camiones de alto tonelaje genera inseguridad. Oiga, el operativo caramba como nunca, sinceramente efectivo. Las soluciones que pone el coronel no es que ellos van a estar todos los días acá presentes. Voy a confiar en la palabra del coronel Aguilar, que él nos va a tener siempre constantemente personas que van a rondar, oficiales que van a rondar por el barrio. Esperamos que se cumpla. Bueno, las cosas parecen haber salido bien. Ahora toca confiar y esperar que, como dicen los vecinos, la presencia de la autoridad sea permanente. Mientras tanto, se pueden ir sacando algunas conclusiones. Uno, que la ciudad le quedó grande al municipio. Si acá, en el cuarto anillo, el gobierno local no es capaz de actuar de oficio, o sea, sin necesidad de cartas, denuncias y reclamos, sino como producto de un control permanente y sostenido, no es difícil imaginar lo que pasa en la periferia. Es el caos total. Los funcionarios de tráfico y transporte se quejan de que son muy pocos. Y es cierto, no llegan a 30 para una ciudad de más de 30.000 hectáreas. Pero eso es un asunto de prioridades en la gestión municipal. Prácticamente todo el presupuesto municipal, que no es poco, se gasta en pavimentar y construir. Y apenas unas migajas en ordenar la ciudad y atender a los vecinos. Eso debería cambiar. Dos, hay muy malas relaciones entre el municipio y la policía. A duras penas se hablan y prácticamente nunca trabajan juntos. ¿Quiénes pagan el pato por esta actitud infantil? Nosotros, los ciudadanos. La Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías le entrega completamente la responsabilidad del control del tráfico a los municipios. Pero el nuestro no ha tenido el coraje ni el interés de comenzar a actuar. Ser autónomos no es no más cosa de ponerse un sticker. Y tres, que la Defensoría del Pueblo no es un adorno, sino que cumple funciones importantes y está disponible para atendernos. Acudamos a ella. Esperemos que el municipio cumpla su compromiso de sacar la balanza de la discordia de este lugar. Y que acompañe a los vecinos del barrio 7 de marzo. Ellos se lo merecen. Volvemos en algunos meses. ¡Gracias!